Durante mucho tiempo, en este escenario han pasado muchísimas artistas intentando ganar el título de New Star, donde el público ha sido fundamental en dicha decisión. Yo, Klaus Jackson, daré todo en el escenario para convencerlos del porqué de una. Necesito hablar contigo. No me lo puedo callar. En mi sombra, cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser. ¡Suscríbete! 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 Perra 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 ¡Mira! ¡Mira!